Bien, a las 5.45 minutos de la tarde continuamos con más de Noticias Globovisión Tecnología. Ya tengo a mis invitados del día de hoy, los voy a presentar a George Hoss, ingeniero electrónico de la UNEXPO, ayer lo tienen en pantalla, y también a Eduardo Pérez, ingeniero electrónico, pero de la Universidad Santiago Mariño. Tienen algo que hablarnos interesante sobre el deporte y la tecnología, un campamento prácticamente que han elaborado, o por lo menos han trabajado para que se pueda ampliar o aplicar la tecnología en él. Entiendo que vienen o trabajaron en el campamento de José Manuel Rey en Barquisimeto, ¿es así? Sí, eso es correcto. Venimos trabajando con la gente del campamento de José Manuel Rey desde el mes de julio. Ellos nos contactaron porque querían aplicarle tecnología a su campamento para hacerlo más atractivo, y bueno, a través de ello empezamos a trabajar para que los niños pudieran disfrutar de esta tecnología. De esta tecnología. ¿En qué se basa esta tecnología y de qué forma funciona? Bueno, usamos tecnología LED para los tres dispositivos. Funciona de manera aleatoria, ya que cada uno de los dispositivos tiene la... Su función es hacer que los niños vean de manera atractiva los equipos y puedan disfrutar de ello. Y disfrutando ellos aprenden. En ese sentido, les pregunto, ¿cuánto tiempo les llevó? Ustedes dicen que vienen trabajando desde hace algunos meses, pero ¿cuánto tiempo les llevó idear todo esto que ellos les pidieron? No, en realidad no fueron unos meses. O sea, ellos nos contactaron, fue de ayer para hoy. De ayer para hoy, rápido. Nosotros que dijimos, bueno, vamos a tomar esta oportunidad, demostrar lo que podemos hacer, y bueno, quemarnos las pestañas todas las madrugadas, porque ellos nos contactaron en julio, el campamento comenzaba el 20 de julio. Ah, era de inmediato. Sí, era totalmente inmediato, y lo que nosotros dijimos fue, bueno, vamos a empezar con esto, vamos a demostrar lo que sabemos hacer, y bueno, cuando sí, sí, dimos con el éxito, pudimos presentarles el primer dispositivo, que es la pista de definición, en la primera semana, y luego fuimos incorporando a las demás. Incorporando a las demás. Ya quiero que me amplíen sobre todo ese tema de la pista de definición, pero antes salta una pregunta a mi mente. ¿Cómo ellos llegaron a ustedes? Ah, bueno, este, vinimos trabajando en la mano con el profesor Luis Jiménez, yo lo conocí a él por medio de un amigo en común, José Quintero, ya que cuando yo iba a realizar mi trabajo de grado, yo quería hacer, aplicar la tecnología de la electrónica al deporte. Ok. En YouTube vi un video de una máquina que utiliza el equipo del Borussia Dortmund, y yo dije, ¿por qué esta tecnología no la podemos tener en el país? Entonces fui investigando de qué manera podíamos aplicar esto aquí en Venezuela, y así conocí a Luis Jiménez. El profesor Luis Jiménez me ayudó con toda la parte técnica, pero a última hora el proyecto no fue viable para la universidad, me dieron muchos peros, una cosa llevó a la otra, y al final no pude realizar nada. Tuve que hacer otra cosa, pero el contacto con el profesor Luis Jiménez quedó, y él tiene muchas ideas de la tecnología aplicada al deporte. Allí estamos viendo algo en pantalla, mientras les voy haciendo la entrevista, de cómo funcionan con estos bombillos LED, que son excelentes además. ¿Cuál ha sido el feedback de los muchachos? ¿Han podido ustedes estar allí y ver cómo se realiza ese trabajo deportivo, a la par de la tecnología de lo que ustedes han realizado allí? Sí, bueno, ellos se sienten muy motivados porque se incrementa como la sensación de competitividad entre ellos, y están muy pendientes cada vez de mejorar su técnica en la parte de, por lo menos en ese prototipo, que es la definición en el momento del tiro de portería. Del tiro de portería. ¿Son ustedes nada más los que han ideado todo esto? Sí, bueno, de la mano con el profesor Luis Jiménez, fue prácticamente el tutor, él nos dijo, quiero enfocarme en tres puntos, que fue la definición, el pase y la conducción. Eso que lo tengo aquí también, y me gustaría que hablaran como que un poquito más detalladamente de cada paso para elaborar esto y llegar a lo que estamos viendo en pantalla, que se vean ahorita incluso las luces allí, y la gente tenga una idea. Si quieren hacerle alguna pregunta a nuestros entrevistados, vale destacar, lo pueden hacer a través de arrobatecnología-gb, y con gusto les hago la pregunta al aire, si hay alguien interesado en el deporte y ver cómo funciona esto, con todo gusto ellos van a contestar sus preguntas una vez que yo se las haga al aire. Bueno, la idea de esto es poder cuantificar las variables que a primera vista un entrenador no puede cuantificar, ya que esto le va a ayudar a mejorar la técnica de cada jugador. Entonces tenemos lo que es la pista de definición. Podemos ver que un jugador puede practicar a definición una arquería y hacer un gol, no se le va a hacer mucha dificultad si no tiene arquero, si no tiene ningún objeto intermedio. Pero entonces tenemos la pista de definición, que es una arquería que está dividida en ocho cuadros, entonces cada cuadro se prende de manera aleatoria, y él tiene cuatro balones y tiene que meter el gol exactamente en el cuadro que se enciende. Tiene cinco segundos para reaccionar, ver cuál es el cuadro que está prendido y tratar de definir hacia la arquería. Hacia la arquería. En el caso particular, y ya lo estamos viendo nuevamente en pantalla, aquí ya hay una pregunta, por ejemplo, de Arroba Adolfo Elias, él dice, ¿este tipo de tecnología la habían visto fuera de nuestro país? Sí, como están viendo en pantalla, el video del Borussia Dortmund, la FUBO NOW, fue el video que a mí me inspiró en realizar este tipo de tecnología. Y entonces ya tenía la idea, como les dije, que quería trabajar con mi tesis sobre esto, ya tenía una idea de cómo podía realizar. No iba a saber yo que dos años después se me iba a dar la oportunidad de... Además de los bombillos LED, ¿qué otros materiales emplean para esto? Si lo requieren, en todo caso. Bueno, lo que es las placas electrónicas para elaborar los circuitos, que eso es lo que controla todo lo que es la iluminación. La iluminación como tal. Importante. ¿Han pensado mostrar esto no solamente en nuestro país, sino en otras naciones de Latinoamérica, por ejemplo, para comenzar de repente por aquí, por este lado del charco, como dice uno coloquialmente hablando, y de repente se interesa, porque equipos de fútbol hay en toda Latinoamérica, no solamente profesionales, también los amateurs, los que están comenzando, los estudiantes, las personas que les interesa mucho este deporte, que es muy popular en Latinoamérica, así como en Europa y Estados Unidos, en este caso. Claro, bueno, nosotros tenemos que agradecer a las canchitas de Barquisimeto, ya que nos dieron la oportunidad de mostrar lo que podemos hacer. Y la idea que nosotros tenemos es principalmente llevar esto al fútbol nacional. Queremos que esta tecnología esté al alcance de por lo menos el primer equipo, así como lo tiene el Borussia Dortmund. Claro, que el primer equipo de la Binotinto tenga un centro de capacitación electrónica donde ellos puedan desarrollar este tipo de tecnología y, claro, tener esta herramienta a la mano, que es muy importante. En Europa vimos que el Borussia Dortmund, cuando quedó campeón en el 2011, empezó a aplicar este equipo de tecnología y vimos que el juego del Borussia Dortmund era un juego que gustaba por los pases. Hoy en día ya no es solo el Borussia Dortmund el que utilizaba esta máquina, sino que lo ha estado usando el Hoffenheim. Entonces, bueno, traer este tipo de tecnología al país es lo que de verdad me motiva. Qué bueno, porque además, como bien dices, son equipos importantes del fútbol europeo y que ya, por ejemplo, eso que tuviste ya se está empezando a aplicar aquí a través de ustedes es de verdad algo que destacara. A propósito de este tema que estamos hablando hoy, que es prácticamente el deporte más la tecnología, vamos a ver qué opina la gente en la calle. Hicimos algunas encuestas para que usted viera un poco qué está diciendo la gente sobre esto. ¿Consideras que la implementación de la tecnología en el deporte es un factor fundamental? Sí, sí, es fundamental porque, claro, no todos tienen que ser como humanos, sino siempre un poquito la tecnología para que cuando haya unos errores humanos ya la tecnología ya los capte y sepa dónde pueden corregir y dónde no. Bueno, sería buenísimo porque es importante porque de ahí ya tú le aprendes como una cultura a los niños, la del deporte hacia el deporte y cómo ellos pueden desarrollar más ese carisma, esa ayuda para el deporte. De alguna manera sí es muy importante debido a que, por ejemplo, en el fútbol algunos videos se filtran de, por ejemplo, se puede ver si hay una falla de un árbitro o se puede ver las repeticiones de un partido, entre otras cosas. Bueno, a ustedes, chicos, los está apoyando algún ente gubernamental. 5 y 53 minutos de la tarde, no puedo aguantar la risa. María Eginia ya empezó a sonreír nuevamente. Ha llegado al estudio mi compañera María Gabriela Arteaga, mejor conocida como Lela, con quien comparto además en primera página los viernes, sorprendido además de su visita al día de hoy. Las cámaras no la van a enfocar, amenazó con salirse del estudio si eso ocurría, pero no es así y está en compañía además de otro gran amigo, su esposo, Chacho. Ya venimos, no se apartan. Cambia 5 y 57 minutos, sigo conversando con George Hoss, ingeniero electrónico de la UNEXPO y también con Eduardo Pérez, ingeniero electrónico de la Santiago Mariño, quien ya tiene además un mensaje en Twitter, lo voy a leer, arroba dragleaks27, dice, felicitaciones Eduardo Luis, qué gran proyecto, éxitos, orgullo de la familia te queremos. Bueno, parte de lo que conlleva hacer este tipo de trabajos. Les quería preguntar, ¿han pensado en contactar a la Vinotinto, por ejemplo, para ir creciendo con este trabajo? Ya empezaron por el crecimiento, pero que de repente les presten atención y en un partido de fútbol que se juegue en la noche puedan contar con esa tecnología que ustedes tienen. Bueno, la verdad es que sí nos gustaría prestar nuestro trabajo para el mejoramiento del fútbol nacional. Qué bueno. En el caso de ocurrir algún llamado fuera de nuestras fronteras, que hace unos minutos les pregunté cómo se organizarían, ¿han pensado en eso? Porque uno siempre cuando crea un negocio, por ejemplo, o empieza a ser emprendedor, también siempre piensa en macro, en ir creciendo, en que todo vaya, además, generando mayor dividendo, mayor ganancia. O sea, ¿cómo han pensado en afrontar eso si ustedes dos crearon esto y tal vez deban sumar gente al equipo? Bueno, sí, nosotros estamos dispuestos a trabajar con la tecnología aplicada al deporte, no solamente en el fútbol. Actualmente estamos haciendo un dispositivo para el deporte, lo que es el crofie. Ah, qué bueno. Entonces, si sale un llamado de alguna otra parte, tenemos un equipo de trabajo, o sea, no estamos disponibles nosotros dos. Hay otro compañero que también está disponible para ellos. Sí, sí, que le gustaría trabajar. Queremos empezar, como tú dijiste, una empresa, queremos dedicarnos a esto porque es lo que nos gusta y es lo que nos sentimos cómodos haciendo. Qué bueno. Tendrás que venir a hablar con tu compañero también de eso que están creando ya en este otro deporte. Entonces, ya va siendo hora de prácticamente despedir la entrevista, pero rápidamente quiero que digan sus redes sociales para que la gente los siga y pueda contactarlos en caso de que así lo quiera. Bueno, mi red social para todo, el Twitter y el Instagram, es arroba George Hoss. Soy más activo en el Instagram, pero siempre se publican ambas partes. Mi cuenta es arroba eduluisper en Twitter y Instagram. Quiero decir, porque nos han dado unos minutos más, particularmente, cuál ha sido el feedback de la gente que ha trabajado con ustedes en la universidad. Que me imagino siempre, hay eso de qué hiciste tú, qué estoy haciendo yo, qué estoy creando. Cómo se ha generado también esa relación con las personas que también, como ustedes, se dedican un poco a la tecnología en distintos ámbitos. Bueno, muchas felicitaciones. Siempre nos motivan ya que nos dicen, no, cómo haces para trabajar con cosas tan divertidas. Y bueno, es una cosa que gracias a Dios la tenemos en nuestro camino y estamos tratando de hacer lo mejor que podamos. Aquí pregunta, en este caso, arroba Chantal Avellaneda, dice, me gustaría saber cómo se logra contactarlos, bueno, acaban de decir sus redes sociales, repítalas de todas maneras, porque a veces se dicen muy rápido y no se captan, para también darles ideas. Bueno, algo interesante, alguien que de repente trabaja también en la misma área, les interesaría aportarles algo. Bueno, arroba George, Jorge en inglés, Hoss, H-O-S-S. Ahí está. Y eduluisper. Bien, ahí están las redes sociales. Ahora sí ya el tiempo nos apremia. Muchísimas gracias ambos por estar con nosotros. agradecido particularmente de que venezolanos estén haciendo cosas interesantes en distintos ámbitos y el deporte no escapa de ellos. Voy a estar pendiente de lo que vayan logrando en el camino para darles todo el apoyo posible, como siempre debe hacerse, en el caso de nuestros compatriotas que están haciendo cosas en el mundo de la tecnología. Gracias y adelante. Bien.